Hoy se celebra una de las afirmaciones culturales más destacadas de la sociedad mexicana y de la cual en Chiapas tenemos singulares demostraciones. Estamos hablando del Día del Artesano. Dicha actividad se caracteriza porque no se dedican solo a la reventa, sino realizan manualmente los objetos y en su defecto apoyados por herramientas rústicas. La cualidad de sus creaciones es hacer cada pieza distinta. Todo, hay de barro, hay de yeso, hay canastas, hay mimbre, todo lo que quiera la gente, sombreros para casamiento para 15 años. La ferretería, la ferretería, llevan el yeso, se hace, ahí están los moldes para hacerlo. Tenemos molde para hacerlo, le digo que mi hijo lo hace más mi hijo, mejor a veces yo le ayudo a pintar a toda la gente, que vengan a ver la artesanita, que hay de todo. Para 15 años, para boda, para todo. Una de las cualidades del artesano es la utilización de materiales típicos de su zona geográfica, lo cual, además de ayudar al sostenimiento de la economía local, expone artísticamente el entorno de cada exponente y da características únicas a la artesanía, destacando la belleza y expresiones propias de la región. El artesano chiapaneco es reconocido por su trabajo en los textiles, alimentos típicos de origen artesanal, maderas, joyería en ámbar, barro y alfarería, entre lo más destacado. Celebremos a nuestros artesanos en este día, y todos los días seamos partícipes del mantenimiento de esta tradición, que ha pasado en muchas generaciones y ha logrado catapultar a nuestro país para ser conocido en todo el mundo.